Oh 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 Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you, love you, si en ti no La fina con su mirada te asesina Es una rosarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La borenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Siente mi sombra, amazona, caliente mi sombra Tiene tu loba acá, te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you, love you, si en ti no La fina con su mirada te asesina Es una rosarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La borenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh 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 La latina, se siente el olor de la cocina Y si faltas a los arroz, llamo a la vecina Ella se pone su jinquete, contamina Vempa, romanía, que hay latina fina Y mil latinas, de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba, tanto canvela México, Colombia, Chile, están por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera Cortina, si, uno, dos, tres, ¡vamos allá! La fina, con su mirada te hace fina, ella es una llosarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila, mientras camina, la morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, con su mirada te hace fina, queremos, 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 la fina La fina, con su mirada te hace fina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, con su mirada te hace fina, quiere más, quiere más, quiere más